El nuevo Redmi K40 Pro filtrado al completo, los Huawei P50 y P50 Pro traerán características únicas en el sector Una supercarga rápida de 135W que cargará nuestro smartphone en menos de 10 minutos Y Sony lanza oficialmente el Xperia Premium por un precio extraordinariamente desorbitado La verdad es que las noticias de esta semana están siendo especialmente interesantes como la primera de ellas Y es que ya conocemos casi todos los detalles del nuevo Redmi K40 Pro Que presumiblemente al mercado internacional llegará con la marca Poco, posiblemente el nuevo Poco F3 Pro Y es que si ya os comenté en un vídeo el Redmi K40 que era un bicho increíble, esta versión Pro Pues obviamente va a mejorar lo que ya es ese Redmi K40 Sobre todo lo que llama la atención es que tenemos una pantalla enorme de 6,81 pulgadas Con resolución 2K, es decir la QHD Plus Con tasa de refresco de 120 Hz y que así de primeras nos recuerda mucho a la pantalla del Xiaomi Mi 11 Es verdad que el Redmi K40 aseguró que iba a tener la mejor pantalla plana del mercado Pero no dijeron nada sobre la versión Pro Por lo que podría tener una pantalla curva y que por lo menos en especificaciones parece idéntica a la del nuevo Xiaomi Mi 11 Y si es así estaremos ante una de las mejores pantallas del mercado Por supuesto va a venir con el procesador más potente del mercado como es el nuevo Qualcomm Snapdragon 888 Y con versiones de hasta 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento para que podamos tener potencia de almacenamiento para aburrir Además tendremos una batería de más de 5000 mAh con supercarga rápida de 65W Y parece ser que al igual que con el Xiaomi Mi 11 Cuando compremos el dispositivo nos dejarán elegir entre si lo queremos comprar con o sin cargador Y por último vendrá con 4 cámaras traseras Una de ellas de 108 megapíxeles Otra de 20 megapíxeles para hacer gran angular 15 megapíxeles para un sensor teleobjetivo que nos permite hacer un zoom óptico Y la última cámara de 5 megapíxeles que nos ayudará a hacer un mejor modo retrato Y lo veremos muy pronto seguramente entre el próximo mes de febrero y el próximo mes de marzo de este mismo 2021 Los nuevos Huawei P50 y P50 Pro están cada vez más cerca y ya conocemos algunos de sus detalles Y sobre todo van a traer novedades que hasta el momento eran imposibles de pensar En el apartado del diseño parece que tendremos un diseño similar a lo que ya teníamos en el P40 y P40 Pro Con unas dimensiones prácticamente idénticas Si el P40 Pro medía 158,2 milímetros de alto y 72,6 milímetros de ancho Este P50 Pro medirá 159 milímetros de alto Es decir menos de un centímetro más Y 73 milímetros de ancho Es decir menos de medio centímetro más de ancho Por lo que las dimensiones serán prácticamente idénticas Y obviamente por la parte trasera tenemos el módulo de cámaras Y parece ser que este P50 Pro podría ser el primer smartphone del mundo en incorporar un zoom de 200x Si, si el P40 Pro y P40 Pro Plus ya nos permiten hacer un zoom de 100 aumentos Que es una auténtica barbaridad El mejor del mercado en un smartphone a día de hoy Si este P50 Pro nos permite hacer un zoom de 200 aumentos Va a ser increíble y va a mejorar muchísimo la experiencia fotográfica en un smartphone Además obviamente va a venir con una pantalla grande dependiendo de la versión Para el P50 6,1 pulgadas Resolución Full HD y tecnología OLED Mientras que para la versión Pro una pantalla más grande de 6,6 pulgadas Resolución 2K es decir QHD Plus También tecnología OLED Eso sí la pantalla del P50 parece que será totalmente plana Mientras que la de la versión Pro será curva Algo así como ha hecho Samsung con los Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra En el apartado del procesador no va a haber ninguna novedad Ya que vendrá con el nuevo Kirin 9000 con conectividad 5G Tendremos versiones de hasta 12 GB de memoria RAM Y 256 GB de almacenamiento Que serán ampliables con tarjetas NM-Card La microSD propietaria de Huawei Y además como os he dicho tendrán una super batería Y lo ligamos con la siguiente noticia Y es que parece ser que este P50 Pro podría ser el primer smartphone del mundo En venir con una super carga rápida de 135W Que estaría batiendo todos los récords actuales Para que os hagáis una idea ya hay algunas compañías Que nos permiten hacer una super carga rápida de 120W Como demostró por ejemplo Xiaomi con el Mi 10 Ultra Que nos cargan 4000 mAh de batería en menos de 20 minutos De hecho incluso en menos de 15 minutos es una auténtica locura Pues este P50 Pro si se confirman los 135W de carga rápida Podríamos estar ante la carga más rápida del mercado Luego faltará ver si este cargador viene incluido en la caja o no Pero desde luego que a mi me encanta poder tener una carga tan rápida Y que en unos 10-15 minutos tengamos el smartphone al 100% cargado Y por último pero no por ello menos importante Sony lanza oficialmente el nuevo Xperia Y a un precio de 2.500 dólares Si que es verdad que estamos ante un equipo de lo mejor del mercado Pero si que es verdad que es un precio totalmente desorbitado Sobre todo porque como ya se presentó hace unos meses Tiene algunos componentes de generaciones anteriores Como es el procesador Tampoco tiene la mejor experiencia fotográfica del mercado Aunque si que tiene cosas relativamente únicas Como poder utilizar este dispositivo como si fuera un monitor externo Para nuestra cámara Sony O por ejemplo poder utilizarlo para hacer streamings en directo Ya que podemos conectarlo a un cable HDMI Desde el propio dispositivo móvil a nuestra cámara Como os digo creo que este tipo de tecnologías Está muy destinada para un público muy en concreto Como es el público que se dedica a la fotografía o al vídeo profesional Pero incluso para ese tipo de sector Pagar 2.500 euros por un smartphone que sirva de monitor Me parece un precio excesivamente desorbitado No se que os parece a vosotros Pero dejadme por aquí abajo en la caja en los comentarios Que os ha parecido las noticias del día de hoy El precio 2.500 euros por un smartphone de Sony Si os ha gustado como siempre yo os agradezco de todo corazón Reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado Y seguir trayendo el mejor contenido al canal Y que si no te quieres perder ninguna de las novedades tecnológicas Que se van presentando Te recomiendo que te suscribas por aquí abajo En el botoncito rojo Porque ya sabéis que esto es Intellector Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!